Buenos días y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que vamos a informaros sobre cuál es nuestra posición en base al presupuesto que ha presentado el Partido Popular junto a Vox, en la opinión de Izquierda Unida sobre estos presupuestos que vamos a debatir este viernes en el pleno municipal. La verdad que la primera conclusión que sacamos es que son los presupuestos que quiere la ultraderecha de Vox, porque en ningún momento han presentado ningún tipo de enmienda, ningún tipo de aportación a estos presupuestos y lo han hecho subyendo social, por ejemplo, haberse abstenido para facilitar su aprobación, pero no, se ha sumado a un voto a favor, es decir, los presupuestos del Partido Popular los ha hecho propios el propio partido de Vox y por tanto la primera conclusión es que estos presupuestos son los que quiere la ultraderecha de Vox y eso, por supuesto, a nosotros, a Inquielda Unida nos preocupa, ¿no? Un partido que niega la violencia machista, que niega el cambio climático, que tiene mensajes xenófobos, pues se hace influyente en la ciudad y apoya unos presupuestos porque cree que está en su línea política. Otra de las conclusiones que sacamos sobre las declaraciones de las dos portavoces que presentaron este acuerdo o esta esintonía entre Partido Popular y Vox es que nos parecen vergonzosas las declaraciones que hacen cuando hablan de este presupuesto como austero y que está realizado para combatir el despilparro. Nos parecen totalmente vergonzosas cuando tenemos en este presupuesto partidas como la de publicidad y propaganda, que aumenta 15.000 euros, duplica el gasto del protocolo, incluye los costes que supone el aumento de liberaciones en el equipo de gobierno que pasan de 7 a 10 liberados, multiplica por 5 el gasto a los grupos políticos donde el Partido Popular sale ser gran beneficiado, van a comprar equipos informáticos para los concejales del equipo de gobierno y también cabe recordar el alquiler de los coches del señor Mazarías, que es lo que van a costar cerca de 120.000 euros para estos cuatro años, donde no han reparado el gasto. Por lo tanto, vender estos presupuestos como austeros y para combatir el despilparro nos parece totalmente vergonzoso. Porque estos gastos tienen muy poco que ver con las necesidades de la ciudadanía de Segovia y con los intereses de la ciudadanía de Segovia, sino que tienen que ver con ellos mismos. Por lo tanto, parece que son gastos superfluos que aumentan claramente. Pero además es que están aumentando a la vez que aumenta la presión fiscal, porque en los ingresos, como sabéis, apoyados también por el Partido Popular y Vox, se aumenta la tasa de basuras a toda la ciudadanía de Segovia y también va a haber que pagar más por el DIBI porque se suprime la bonificación de las domiciliaciones que, como saben, pues estaba cerca del 80% de los recibos estaban domiciliados. Por lo tanto, la ciudadanía va a pagar más para, entre otras cosas, pagar todas estas cuestiones que he comentado anteriormente. También nos preocupa porque estos presupuestos también son de los recortes en las políticas sociales y medioambientales. Unas políticas sociales y medioambientales que habíamos desplegado en el anterior mandato y que se ven claramente recortadas con este presupuesto de la derecha con la derecha. Por ejemplo, destaca la partida de las ayudas de emergencia, que luego comentará más Ana, pero en esa partida de las ayudas de emergencia se ha incluido una partida totalmente insuficiente para abordar las necesidades de las personas más refavorecidas de la ciudad. También la partida en los colegios públicos, que se reduce en 10.000 euros pasa de 300.000 a 200.000. Nos parece que hay que apostar por la educación pública y el Partido Popular, pues como ya hace la Junta de Castilla y León, pues ahora también el Ayuntamiento recorta en educación pública. Por otro lado, no vemos ninguna partida sobre plantación de arbolado o sobre eficiencia energética en los edificios municipales. Creemos que esa línea que habíamos trabajado en el anterior mandato, en tomar medidas en favor de la lucha contra el cambio climático, pues ahora se ven recortadas en este presupuesto del Partido Popular y Vox. Luego también, otra cosa que nos preocupa es que son unas cuentas que creemos que están falseadas, porque hay 3 millones de euros que van a estar condicionados a la enajenación de suelo. Esto nos preocupa porque se están vendiendo una serie de inversiones que no se sabe si se van a poder realizar y, por tanto, nos parece una irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno estar vendiendo esas inversiones cuando lo que seguro no se van a hacer en este año, por todos los trámites urbanísticos, luego los trámites de venta y luego los trámites que tendrían que hacerse para hacer estas inversiones que hay que hacer, todos esos trámites no van a permitir que se hagan en este año 2024, pero tampoco tenemos claro que se vayan a poder hacer, ya que se necesita de que haya un comprador de esos terrenos urbanísticos y, además, es que encima no están algunos de estos terrenos todavía incluidos en el patrimonio municipal del suelo. Por lo tanto, estamos ante una situación de total irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno y, además, que en esas inversiones hay inversiones tan importantes como la renovación de la red de preabastecimiento, del acantarillado, la pista de deportes de San Lorenzo. Son inversiones totalmente necesarias para la ciudad que están condicionadas a la enajenación de suelo y no sabemos si se va a poder ejecutar. Y, por último, resaltar que vuelven a incluir, vuelven a insistir en una partida para el proyecto del Partido de los Tiros. Nuestra posición es clara, nosotros nos oponemos frontalmente, como ya hemos hecho históricamente, a esta intervención. Denota un claro desconocimiento de la ciudad por parte del señor Mazarías y del Partido Popular. Tenemos aparcamientos en nuestra ciudad, que nos han costado mucho dinero a todos los segoyanos por su escaso uso. Y esto es volver a repetir las políticas fracasadas de cemento y hormigón que nos han hecho tanto daño a las arcas municipales y a la ciudadanía. Y, bueno, pues es volver a repetir unos modelos que ya se han demostrado fracasados y que, bueno, pues ellos siguen insistiendo en hacer esa infraestructura. Y el problema, además, es que se daría en un lugar donde se perjudicaría el patrimonio natural de la ciudad. Por lo tanto, nos parece una irresponsabilidad absoluta porque va a traer grandes consecuencias a las arcas municipales y también al patrimonio natural de la ciudad. En definitiva, estos presupuestos del Partido Popular y Vox recortan en políticas sociales y medioambientales, aumentan el gasto destinado a concejales del equipo de gobierno y los caprichos del alcalde y a la vez que aumentan la presión fiscal a la ciudadanía de Segoña. Por mi parte, nada más. Y ahora le doy la palabra a Ana, que os va a comentar cómo hemos hecho las enmiendas que hemos realizado desde nuestro grupo municipal. Muchas gracias por mi parte, detallar efectivamente las enmiendas que desde Izquierda Unida hemos presentado y que consideramos una línea roja a estos presupuestos sin perjuicio de que creemos que son unas cuentas que están muy alejadas de los posicionamientos de Izquierda Unida. Por una parte, suponen un importante recorte en materia de políticas sociales. Por ejemplo, como decía mi compañero Ángel Valindo, la partida para ayudas de necesidad, que está cifrada en este presupuesto en 125.000 euros, es significativamente más baja que el total ejecutado en el año 2023, que han sido 218.000 euros. Por tanto, no entendemos cómo el Partido Popular puede estar pensando en incrementar la partida de asignaciones a grupos políticos, por ejemplo, en 120.000 euros para la adquisición, además, de equipos informáticos para los concejales y, sin embargo, disminuir otra tan importante para la constitución de la igualdad de oportunidades como es la de ayudas de emergencia. Es, desde luego, un claro reflejo de cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno. En este sentido, Izquierda Unida ha propuesto aumentar esta partida en 100.000 euros. 100.000 euros que se minorarían de la partida destinada a la asignación para grupos políticos, actualmente cifrada, como digo, en 150.000 euros. De esta manera, proponemos que esta partida quede en 30.000 euros, tal y como estaba en el mandato anterior, y los 20.000 restantes para otras inversiones. Por otra parte, tal y como ha comentado mi compañero Ángel Ganindo, creemos que la incorporación a este presupuesto de una partida destinada al aparcamiento de los tilos es muestra total del desconocimiento de este equipo de gobierno que tiene sobre nuestra ciudad y del desconocimiento de lo que han supuesto los aparcamientos en la misma. Por eso, proponemos la eliminación de la inversión destinada al aparcamiento de los tilos, concretamente en la cuantía de 310.000 euros. Y que esta sea reubicada en, por una parte, el mantenimiento y mejora de los colegios por un importe de 10.000 euros, que se incrementaría en esta cantidad, con la finalidad de continuar en la línea presupuestaria de la que veníamos dotando en el anterior mandato, porque consideramos que los centros escolares de nuestra ciudad requieren de una importante inversión con el objetivo de que los centros se encuentren lo antes posible en las mejores condiciones. También la renovación de áreas infantiles y de mayores. Se propone un aumento de 70.000 euros. Repoblaciones y mejoras de cerramientos en la cuantía de 15.000 euros. Y el proyecto del ascensor entre San Millán y el paseo del salón por importe de 75.000 euros. Y en este sentido, bueno, pues decir que nos parece increíble que el Partido Popular presuma de invertir en accesibilidad, a la vez que suprime la partida de 600.000 euros que estaba destinada a esta infraestructura tan necesaria y tan demandada por la sociedad segoviana. Y para cuya construcción ya se habían dado todos los trámites y todos los pasos necesarios. Creemos que es un auténtico despropósito. Además, creemos que se trata de unos presupuestos que tampoco cumplen en materia medioambiental. Y por eso hemos planteado como enmienda la creación de una nueva partida por importe de 175.000 euros para medidas de eficiencia energética en edificios municipales. Una cantidad que se sacaría también del presupuesto para el parking de los tilos en la cuantía de 50.000 euros. También se sacaría de la adquisición de los hardware informáticos por importe de 50.000 euros, una partida que consta en el presupuesto para adquisición de 12 equipos informáticos para los concejales, que luego han querido rectificar, pero lo cierto es que en el presupuesto aparece como equipos informáticos para los concejales por importe de 68.000 euros. Además, la partida para trabajos de mejora y adaptación de usos del CIDE por importe de 50.000 euros y la de aparcamiento proyectado junto a la Casa de la Moneda por 21.000 euros. Además, otras partidas contempladas en las enmiendas son, por una parte, el impulso de una nueva convocatoria de bonos comercio que consideramos en la cifra de 103.000 euros, un plan de ayuda para gastos de factura de energía como ya hicimos en el anterior mandato y que tuvo un resultado muy positivo por importe de 50.000 euros, una partida de 10.000 euros para subvenciones a las AMPAs, una cuestión que ya planteamos por medio de una moción en uno de los últimos plenos. Además, acciones de memoria democrática, en este sentido lamentamos la desaparición de toda referencia en este sentido, ni una sola partida dedicada al cumplimiento de la ley de memoria democrática. Y un aumento de la subvención a la Asociación para la Defensa de los Animales, que igualmente fue un compromiso adquirido mediante la aprobación de una moción que presentó nuestro grupo municipal en uno de los últimos plenos. Y para ello proponemos que se elimine la partida correspondiente al convenio que tiene el Ayuntamiento con el Obisparo. En este sentido, como ya nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones, creemos que teniendo en cuenta la confesionalidad del Estado y que la Iglesia ya recibe importantes ingresos por parte del Estado, los servicios religiosos que se prestan en el cementerio deben ser asumidos por la Iglesia Católica, que es quien tiene realmente el deber de atender a sus feligreses y que no sean cubiertos desde luego con fondos públicos para una actividad que consideramos que pertenece al ámbito privado de las personas. Por último, también proponemos minorar las partidas de publicidad y propaganda, atenciones protocolarias y administrativas y gastos para los actos de conmemoración de Isabel la Católica. Partidas, todas ellas, que bien pueden verse minoradas porque entendemos que se trata de actividades que desde luego no son nada imprescindibles y menos teniendo en cuenta que deberíamos cubrir necesidades mucho más relevantes para la consecución de nuestro objetivo de bienestar social, laboral, económico o medioambiental. Estas enmiendas han sido rechazadas en la Comisión de Hacienda y, por tanto, todo apunta a que sí que será en el próximo Pleno, por lo que lamentamos una vez más que las prioridades del Partido Popular y, sorprendentemente, de Vox, que no han puesto condición alguna sobre la mesa para el apoyo a estos presupuestos, sea el incremento de las partidas o de partidas con la finalidad de cubrir su propio beneficio y sus propios caprichos, como decimos, a costa del esfuerzo de los contribuyentes. Por mi parte, pues nada más. ¿La partida al partindo de los tilos depende de la venta de las tres parcelas? No. No, no, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Un momento. Escucha. Perdóname. ¿Quieres? Yo, en cuanto a más de accesibilidad de... Y antes de la Navidad se hablaba de la instalación de un remonte y de eliminación del proyecto del ascensor. ¿Hay algo indexado para el remonte? Hay una partida que va para accesibilidad de 350.000 euros, que creemos que está bien, pero claro, no pueden vender que están apostando por la accesibilidad a la vez que han eliminado una partida de 600.000, por lo tanto, han recortado la accesibilidad en una de las inversiones más importantes en esa materia, que era la realización del ascensor. No sabemos si en la partida de esa de accesibilidad está el proyecto de los remontes o no, porque tampoco nos han informado del presupuesto en sí, o sea, hemos tenido que trabajar a ciegas porque no ha habido una comisión informativa donde se nos haya informado del presupuesto. Hemos ido directamente con la información que teníamos a una comisión informativa donde ya hemos tenido que realizar las enmiendas y luego la comisión informativa pues no se ha presentado el presupuesto, simplemente se han debatido las enmiendas de los grupos y se ha votado, ¿no? Entonces, no sabemos cuál es el objetivo de esa partida de 350.000, lo que sí que sabemos es que se ha recortado la accesibilidad porque se ha quitado la 600.000 euros del ascensor del paseo de salón. ¿No ha habido ningún tipo de contacto anterior para que hagáis propuestas o para negociar algún elemento del presupuesto? Hubo una reunión previa a tener toda esta información, por lo tanto, íbamos a ciegas y fue una reunión bastante decepcionante, ¿no? Porque realmente fue una reproducción de la rueda de prensa que se hizo a los medios de comunicación. Nosotros ahí, pues bueno, nos podían informar de algunas líneas pero nosotros lo que necesitábamos eran los datos concretos y las cifras concretas y las partidas concretas para poder hacer propuestas, ¿no? Porque en la presentación que se ha ido a los medios de comunicación se hablaron de inversiones a cuatro años, o sea, cuestiones que no están reflejadas en estos presupuestos, ¿no? Entonces, el día 2 de enero recibimos toda la información y el día 8 de enero se hacía la comisión. Entonces, tuvimos que registrar las enmiendas antes del día 7 de enero y de todos los grupos políticos pedimos un par de días más para poder trabajarlo con un poco más de, bueno, pues de detenimiento, ¿no? Y poder establecer esos debates, pero el Partido Popular en ningún caso accedió y, bueno, pues creemos que como ya lo tenían, como lo tenían pactado con Vox, pues no han querido saber nada de los demás grupos. Por lo tanto, eso que tienen la mano tendida los demás grupos, pues nos parece una broma, ¿no? De noviembre o diciembre no hubo ningún tipo de contacto con la Confejala de Hacienda, ¿no? No, no, la Confejala de Hacienda siempre nos dice que la podemos llamar cuando queramos, pero es bueno que está bien, pero si no tenemos la información, pues de qué vamos a hablar. O sea, la información la tuvimos el día 2 de enero, pues a mediodía, a la 1 de la tarde o así, recibimos el correo con toda la información de las, de, bueno, pues de lo que son los presupuestos en sí, de lo que se iba a debatir en la comisión del día 8. Más de 100.000 euros para el traslado de esos 180 funcionarios a la UCIDE, ¿qué le parece esa actuación? Bueno, pues, va en la línea de lo que hemos hablado al principio, de todos esos gastos que dicen ellos que hacen un presupuesto de contención, de austero, para combatir el despilfarro, tienen el valor de decir para combatir el despilfarro del anterior gobierno cuando aumentan todas estas partidas. Aumentan la partida del CIDE para trasladar allí las dependencias municipales, se alquila coches por 120.000 euros, aumentan el número de liberaciones, aumentan el gasto de publicidad y propaganda, aumentan el gasto de atenciones protocolarias y nos venden, que es un presupuesto austero. Pues, como decimos, a la vez que aumentan los impuestos a los segovianos, están haciendo medidas que poco tienen que ver con los intereses y las necesidades de la ciudadanía de Segovia. Y esto va en esa línea, ¿no? Están preocupados de tener unos buenos despachos más que de tomar medidas para la ciudadanía y eso pues marca muy bien las necesidades del Partido Popular y Vox para la ciudad de Segovia. ¿Dejando aparte dinero, la medida le parece desafetada en este caso o no la comparten? Creemos que tampoco nos han informado, que creo que también eso es necesario decirlo, ¿no? Normalmente nos informamos por los medios de comunicación de todas las intenciones que tiene el equipo de gobierno, con lo cual les reclamamos que, bueno, pues que a la oposición tengamos una información más detallada de las propuestas que hacen, ¿no? Porque al final nos tenemos que posicionar sobre cuestiones que no conocemos al detalle. En una primera opinión parte de nuestro grupo creemos que es alejar la administración más cercana de los ciudadanos, la estamos alejando a nivel físico, ¿no? Porque es una zona que no está bien comunicada con transporte público, alejada de la ciudad y creemos que nos parece un error, ¿no? Y luego además pues creemos que el edificio del CIDE pues está orientado hacia otro tipo de uso y además a nivel legal ya, ya no una cuestión política, sino a nivel legal tenemos dudas de que se pueda utilizar como dependencias municipales, ¿no? Por lo tanto, desde izquierda a unidad, de primera, pues nos oponemos a este cambio, pero como digo, no tenemos toda la información y creo que eso debemos de resaltarlo también porque nos posicionamos ante opiniones que lanzan en los medios de comunicación, pero no tenemos toda la información.